Uruguay del siglo XXI, Uruguay país de las fábricas, y en esta fábrica se necesita solamente a una persona. El último puesto de mano de obra manual está acá, hay quien les habla. El seleccionador será el encargado de elegirlo. Puede ser usted, usted, usted. Señoras y señores, aquí comienza el fin de los principios. Pasen y vean. Buscamos un solo lugar y somos tantos para trabajar. Si el trabajo dignificara, a uno solo necesitará. Mientras los otros, ¿dónde quedarán? ¡Qué pena! Pasen y vean. Detrás del muro caen cabezas. Deja aquí su intimidad y no sea espectador. Goz esta fugacidad. Pasen y vean. Las confundidas, las puritanas. El ladrón con el señor disfrute nuestro dolor. El trabajo comenzó. Pasen y vean. Bienvenidos, aspirantes. Espero que todos se hayan completado su currículum vitae. Idiomas, también, ¿por qué no? Estudios y conocimiento y cultura general. Por favor, me entregan su currículum inmediatamente. Rápido, por favor. Vamos. Un papel que muestra nuestra vida. Lo que soy, lo que sos. Un resumen con verdad y mentira. Salpicón, salpicón. Le tenés que dar formato. Puede ser coletarial. Ser adicto y miembro dijo. Salpicón curricular. En estos tiempos tan futboleros suceden cosas que dan que hablar. Tené cuidado de un día pa'l otro. Sin tu trabajo podré quedar. Ya le pasó al Tony Pacheco. Lo cocinaron sin preguntar. La dirigencia no tiene cara. Para los ídolos no hay lugar. Pasen que muestra nuestra vida. Salpicón curricular. Sin referencia fuera del censo. Todos en casa para esperar. A que me hicieran esas preguntas. Así fue un fracaso descomunal. En el palacio legislativo. Quedaron muchos para censar. Los senadores y diputados. Que nunca fueron a trabajar. Un papel que muestra nuestra vida. Lo que soy, lo que sos. Resumen con verdad y mentira. Salpicón, salpicón. Le tenés que dar formato. Puede ser coletarial. Ser adicto y miembro dijo. Salpicón curricular. Los camiseros de la noticia. Llenan de muerte el televisor. Es lamentable pero se vende. Es lo que compra el consumidor. No levantó con un perro muerto. Los homicidios de un violador. Mientras apunte para arriba el rey. Y siga la sangre en televisión. Pasen que muestra nuestra vida. Salpicón, salpicón. Hoy la memoria se hace presente. Cuánta mentira, cuánto dolor. Año de búsqueda sin descanso. De lo profundo una luz se vio. Ahora pedimos desde este lado. Con la razón, con el corazón. Por lo que falta, por su familia. Que no haya olvido y jamás perdón. Pasen que muestra nuestra vida. Lo que soy, lo que sos. Resumen con verdad y mentira. Salpicón, salpicón. Veo que son aspirantes muy capaces. De todas maneras, me gustaría que en el formulario 4, en la hoja 2. Marquen con una cruz. Si padecen o padecieron de alguna enfermedad. Por favor. Por favor, señores. Todos han tenido alguna enfermedad algún día. No me digan que no. ¿Alguna fobia, tal vez? ¿Algún miedo? Vamos. Está todo acá adentro. Piensen. Vamos. ¿Alguna fobia? Está que lo parió. Me siento raro, yo no sé lo que pasó. Es más que miedo, está más cerca del terror. Esto me empieza a preocupar. ¡No! ¡No! Están errados, no es así, señor. Miedo a los gnomos, aracnofóbicos, miedo, aracna, la cana, miedo, el arte marcial, el muñeco de alza, el problema, la música comercial. No, 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 así vos se me matan. ¿Quién está murga, un xenofóbico, miedo a que te salgan cenas? ¡A que te salgan agora! Hay un fóbico más que no puede escuchar, la tolada de supergás. Siempre me persigue este temor y me domina el corazón. Estoy cansado de este amor. ¡Oh! 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 Que el psicólogo me asesore, por favor, tengo fobia a los ascensores. ¡Levanta mi dolor! ¡Más para arriba, para arriba, para arriba! ¡Vivir así es sufrir dolor!